No supe como la apartaron de mis brazos No supe como ni porque yo la perdí Junto a mi pecho la cuidé celosamente Y en sus escritos a mi Dios yo conocí La Santa Biblia era mi más fiel compañera Y entre sus páginas sentí el fluir de Dios Cuando perdido, solo y triste me encontraba Con su consejo iluminó mi corazón Me voy a comprar mi Biblia La quiero con letras rojas Me gusta leerla al día Y sentir mis manos sus hojas Me voy a comprar mi Biblia Pues no me avergüenzo de ella Es la palabra bendita De Dios para vida eterna Ya me cambiaron la tableta por la Biblia Ya la metieron dentro de mi celular Que en nuestra iglesia de Biblia Ya con día se va olvidando Que no se sienta la verdad La Santa Biblia era mi más fiel compañera Y entre sus páginas Y entre sus páginas sentí el fluir de Dios Cuando perdido, solo y triste me encontraba Con su consejo Con su consejo iluminó mi corazón Con su consejo iluminó mi corazón Con su consejo iluminó mi corazón Es la palabra bendita De Dios para vida eterna Con su consejo iluminó mi corazón En gruppo fuert端 Misana Misana Minus clara Susana Sou Misana